¡SALUDITOS VOTANTES DE METAPOP PARA PRESIDENTE! Hoy les habla su Gardewar macho, amantreazadas y ladrón de corazones, Peter Nat. Vaya vaya, tiene tiempo desde que se subió el top de los mejores Pokémon de Kalos competitivamente, y como les dije, no se haría este video de los mejores Pokémon introducidos en Adola hasta que pase más tiempo en la octava generación. En pantalla tienen las reglas que van a conformar este top. Los legendarios menores sí están permitidos aquí, pero los legendarios mayores no, ya que son muy poderosos. Y aquí evaluamos el desempeño que se tiene tanto en individuales como en combates dobles. Este top fue discutido en nuestro canal de Twitch antes de su elaboración. Si quieren ver cómo preparamos videos y más, síganos ahí. Suscríbanse aquí en YouTube ya que una suscripción es un voto más para que Metapod sea presidente. Ya no los detengo más, comencemos con esto. En el puesto número 6 tenemos una de las criaturas más bellas de todo el ultraespacio. Tenemos a Feromosa, la cucaracha hermosa. Esta elegante criatura de tipo luchador y bicho es uno de los Pokémon más veloces de todo el juego, solo superada por Reggie Elegy en la octava generación, Leoxys Velocidad y Ninjask. No solo eso, esta cucaracha tiene ambos ataques super elevados, tanto el físico como el especial, pero a cambio de tener unas defensas de papel. Y esto en realidad es excelente, es un Pokémon super especializado en hacer su trabajo, pega rápido y fuerte. Y para aguantar al menos dos golpes tiene la cinta Focus, aunque esta funciona mucho mejor en dobles. Por si fuera poco, tiene buenos movimientos en su arsenal. No tiene una variedad enorme enorme, pero sí tiene más de lo necesario. Tiene Ida y Vuelta, que es de tipo bicho y le permite intercambiar luego de golpear. Simplemente con esa velocidad, Feromosa es la mejor pivoteadora del juego. Este movimiento es perfecto, ya que si Feromosa está incómoda, puede golpear y escapar y no hay ningún tipo de Pokémon que sea inmune al tipo bicho. Además, tiene patada de salto alta para pegar muchísimo, aunque si falla, se protegen o inmunizan el golpe, es super peligroso, ya que ella recibirá daño. Recientemente obtuvo a Bocajarro, que es menos riesgoso y tiene menos poder, pero al mismo tiempo es más seguro. Otra opción es Patada Baja, que daña dependiendo del peso. También tiene acceso a Rayo de Hielo como cobertura especial. Se solía jugar mixta esta Feromosa, aunque ahora también tiene acceso a Triple Axel como cobertura de hielo física. Realmente una de las mejores formas de controlarla es con trampas en el campo, como púas o trampas rocas. También es buena idea aceptarle golpes de prioridad, pero tristemente estas dos opciones se van con algún despejador de trampas o que le equipes las botas gruesas, y la prioridad no sirve en el campo psíquico. Que haya forma de controlar sus debilidades y que pueda escapar de las situaciones incómodas, hizo que esta cucaracha fuera baneada de las reglas de Smogon a Ubers con los legendarios mayores, donde ahí no se desenvuelve nada mal. Por parte de combates dobles no es muy buena, y eso la coloca en el puesto número 6, aunque tampoco es pésima. Es un Pokémon más difícil de jugar y más de gimmicks. Tiene acceso a Cambia Velocidad, que es un poco obvio lo que hace. La idea es pasarle la altísima velocidad de esta cucaracha a un Pokémon poderoso y defensivo pero lento. Un buen usuario de esto es Snorlax, o ahora puede hacerlo con Glastrier o Calyrex Jinete Glacial. Fuera de los gimmicks, tampoco es mala, pero sí es difícil de jugar, ya que el formato premia más ser suficientemente resistente. Pero igual un golpe de lucha, bicho o hielo de esta hermosa cucaracha, tolera muchísimo. Oh, y casi lo olvido, su habilidad es Ultra Impulso, que le aumenta su mejor estadística si debilita a un adversario. Así podrá aumentar su ataque o velocidad, lo cual la hará muy difícil de parar. Puesto número 6 para Feromosa. En el puesto número 5 tenemos al tótem mariposa, Tapu Lele. Esta pequeña diosa guardiana es de las mejores amenazas en cuanto a ataque especial se refiere. Tiene unos enormes 130 puntos en ataque especial. Y aunque tiene una velocidad no muy destacable de 95, con el pañuelo de elección sí pasa a ser bastante buena. Ese poderoso ataque especial se ve potenciado gracias a su habilidad Psicogénesis, que pone el campo psíquico. No solo eliminando los movimientos de prioridad, también aumentando el poder de los movimientos psíquicos. Haciendo que los Pokémon que no sean de tipo siniestro o acero, reciban uno de los golpes más fuertes de su vida. Además que al ser de tipo Hada, puede golpear super efectivo a los Pokémon de tipo siniestro. Siendo solamente las mejores opciones para pararlo un tipo acero. Y eso es algo dudoso, ya que tiene acceso a Onda Certera, que si logra acertar el golpe, les dolerá muchísimo a estos Pokémon. En la séptima generación, fue uno de los Pokémon más fuertes de todos. Vista tanto en dobles como en individuales. Tenía estrategias desde llevar un objeto elección como las gafas para más poder o el pañuelo para más velocidad. O el cristal Z psíquico para daño titánico y para más placer. O paz mental para subirse las estadísticas. Lo malo viene en la octava generación. En individuales sigue siendo un Pokémon super fuerte. Lo malo aparece en combates dobles. Y eso es en parte gracias a que Indidy obtuvo también el campo psíquico. Y aunque no le quita su rol de atacante, Indidy y Hatterini pueden spamear Expanding Force. Movimiento que no aprende Tapu Lele. Además de tener un set de soporte muy invaluable en dobles. Tapu Lele no es la opción más popular en dobles. Pero se llega a ver un poco. Sobre todo como compañera de Calyrex. Quien puede abusar de Expanding Force y es protegido de la prioridad con el campo psíquico. Y ella además le cubre de Pokémon siniestros con su tipo Hada. Realmente lo que deja Tapu Lele en el puesto número 5 en este top es su caída en dobles. Pero igualmente es un Pokémon ofensivo a mucho temer. Especialmente en individuales. Llegamos al puesto número 4 con el Totem Gallo, Tapu Koko. Este guardián de Alola es un Pokémon muy poderoso. Para empezar su mezcla de tipos, Eléctrico y Hada, le permite dañar Neutro a toda la tabla de tipos. Con eléctrico golpeas Neutro, Acero y Veneno. Y con Hada le pegas Neutro a Tierra, Planta y Super Efectivo a Dragón. Cubriendo muy bien las flaquezas ofensivas entre sus tipos. Sus estadísticas destacan por tener una velocidad muy alta de 130. Tiene 115 de ataque físico y 95 de ataque especial. Pero a pesar de tener más ataque físico que especial, se utiliza más especial por su variedad de movimientos. Ya que los físicos no tiene tan buenos o cumplen otras funciones. Aunque a veces se ve mixto, depende esto del formato. Los movimientos casi obligados de Tapu Koko son rayo y brillo mágico. Pero en realidad puede hacer muchas cosas. Como poner pantalla de luz y reflejo para bajar el daño del rival. Puede cambiar y dañar con voltio cambio o ida y vuelta. También tiene respiro para curarse. Electrotela para bajar velocidad. Mofa para impedir movimientos de estado a los Pokémon molestos. Hierbalazo como cobertura de planta. O incluso en la octava generación puede ir completamente físico. Con voltio cruel, pajar rosado y cabeza de hierro. Aprovechando muy bien los efectos secundarios del Dynamax. En la séptima generación era posiblemente el mejor Pokémon de esos tiempos. Destacando muchísimo tanto en dobles como en individuales. Era una de las mejores opciones para armarte un equipo. ¿Qué más podías pedir que un Pokémon con buena cobertura? ¿Veloz y poderoso? Lastimosamente en la octava generación perdió poder del campo eléctrico. En lugar de aumentar un 50% los ataques eléctricos. Se le bajó un 30%. Lo cual le pesó muchísimo a los usuarios de los campos. Aunque especialmente fuerte a Tapu Koko. Lo que coloca Tapu Koko en el puesto número 4. Es que fue desplazado por Reyeleki en combates dobles. Reyeleki es muchísimo más rápido y ligeramente más poderoso. Y aunque no tiene coberturas ni opciones. La velocidad lo es todo para que Reyeleki deje a Koko sin mucho que hacer en dobles. Sobre todo por el tema del speed control que ofrece. Aún así en individuales Koko sigue dando mucho de que hablar. Hasta incluso se le considera una mejor opción que Reyeleki. Puesto número 4 para Tapu Koko. Llegamos a la mitad de este top. Con la medalla de bronce se encuentra el que posiblemente sea el mejor Pokémon de todo dobles. Incineroar. Desde que Incineroar obtuvo su habilidad oculta e intimidación. Se convirtió en el Pokémon más usado de dobles. Esto fue desde el año 2018. Y es que este Pokémon lo tiene todo para formatos dobles. Veamos sus estadísticas. Tiene unos muy buenos 115 de ataque físico. 95 puntos en salud. 90 en ambas defensas. Y una mediana baja velocidad de 60. A primera vista sus estadísticas son solo regulares. Porque en realidad si lo son. Pero están bastante bien mezcladas con sus movimientos. Su mezcla de tipos y sobre todo su habilidad. Gracias a intimidación y bajar el ataque. Sus defensas son más notorias. Y además de eso. Tiene alarido para bajar el ataque especial. Y así resistir mejor. O mejor aún. En esta octava generación le dieron última palabra. Que baja ambos ataques del objetivo. Y encima le permite cambiar de Pokémon. Así reciclando la intimidación. Y el movimiento sorpresa para turnos más adelante. De igual forma tiene ida y vuelta. Que daña y regresa a la Pokébola. Como ya lo dije. Tiene acceso a sorpresa. Que le permite hacer retroceder al oponente. Cuando recién sale a combatir. Tiene acceso a Mofa. Para controlar a Pokémon de soporte. O usuarios de espacio raro. Golpe mordaza daña bien. E impide movimientos de sonido. Útil contra otros Incineroar. Y como movimiento casi obligado. Lleva Invite Igneo. Que pega durísimo. Además de ser una cobertura ideal. Para apoyar a sus compañeros. Contra Pokémon de tipo acero. Incineroar encaja bien. En casi todos los equipos. Y ha dado resultados. Desde que obtuvo su habilidad oculta. En el porcentaje de uso. De los equipos competitivos. Ha estado en el número uno. Siempre que esté disponible. Incluso hay legendarios mayores. Super poderosos. Como Zacian. O las formas primigenias. De Groudon y Kyogre. Y aún así. Este Tigre Toño. Se sigue viendo. En todos los equipos. No llevarlo en un equipo de dobles. Es perder. Un potencial Pokémon de apoyo. Con buen control. Y buen poder. Realmente lo que lo coloca. En el puesto número tres. Es que su desempeño en individuales. No es muy destacable. No es para nada. De los peores Pokémon de todos. Para nada. Pero tampoco es muy bueno. Incineroar fuera mejor en individuales. Posiblemente fuera el número uno. De este top. Tenemos en el puesto número dos. Y con la medalla de plata. Al origami del ultra espacio. Kartana. Esta espada de origami. Es un Pokémon. Con unas estadísticas. Bestiales. Tiene unos altos. 108 puntos. En velocidad. Unos abismales. 181 puntos. En ataque físico. Es por un punto. Más poderoso. Que Rayquaza. Es el Pokémon. Con el ataque base. Más alto. De todos. Tiene una defensa física. De 131. La cual le viene increíble. En individuales. Ya que puede parar. Relativamente bien. A amenazas físicas. Tiene 59. En puntos de salud. Y unos extremadamente bajos. 31 puntos. En defensa especial. Pero no te dejes engañar. Es un Pokémon. Más resistente. De lo que uno podría creer. Realmente. Su defensa especial. Le es un poco problemática. Pero solo un poco. Cartana ama. Tener puntos de esfuerzo. Invertidos. En su defensa especial. Ya que con el chaleco asalto. Puede sobrevivir. A ataques especiales. Que normalmente. Le harían mucho daño. O hasta lo debilitarían. De un golpe. O si tienes el chaleco asalto. Ocupado por otro usuario. O necesitas usar protección. Puedes ponerle la banda focus. Para soltar golpes mortales. Pero esto es más para dobles. En individuales. Ama llevar objetos más ofensivos. Como la vida esfera. La cinta. O el pañuelo elección. Además de que aquí. Su habilidad ultra impulso. Es especialmente buena. Ya que cada que debilite a un rival. Obtendrá aún más ataque. Cartana tiene coberturas suficientes. Realmente no tiene el mejor movepool del mundo. Pero tampoco es pobre en ese apartado. Con hoja aguda. Y cuerno certero por staff. Con espada santa. Desarme. Tajo hombrio. Golpe aéreo. En dynamax. Y demolición. Además puede subirse el poder con danza espada. Y en VGC 2018 y 2019. Tuvo acceso a viento afín. Movimiento que no ha vuelto a tener. Cartana ha dado de que hablar en individuales. Como en dobles. En la séptima generación. Fue uno de los Pokémon más usados. En ambos formatos. Era un Pokémon casi indispensable. Pero lo que deja Cartana en el puesto número 2. Y no en el 1. Es que en la octava generación. No se le vio tanto en dobles. Sigue teniendo sus usos. Aunque ya no esté tan cómodo en un formato con los dynamax. Que traspasan la protección. Y con esas defensas especiales de papel. No le va muy bien. Pero aún así. Es uno de los Pokémon más peligrosos de enfrentar. Y en individuales. Ni se diga. Y sinceramente. Creo yo que Cartana. Siempre que esté disponible. Va a ser uno de los mejores Pokémon. En todos los formatos. Merecida se lleva su medalla de plata. Este pequeño y filoso origami. Tapu Fini. Llegamos al final de este top. Y aquí tenemos al mejor Tapu de todos. No, no, no. No se preocupen. Tapu Bulu nos trajo a la verdadera mejor Tapu de todas. Tapu Fini. Esta deidad Pez. No solamente tiene una mezcla de tipos excelente. Tanto para agredir. Como para defender. Sino que también tiene unas estadísticas. Super bien repartidas. Con un ataque especial bueno de 95. Una velocidad aceptable de 85. La defensa especial de 130. La física de 115. Y unos puntos de salud medios de 70. A primera vista. No destaca más que en defender y pegar decente. Pero en realidad. Puede causar muy buen daño. Mucho más si tiene las gafas selección. Y aún sin ellas. No debes de subestimar el daño de esta deidad. En cuanto a sus movimientos. La cobertura Hada y Agua es casi perfecta. Son mezclas específicas de tipos. Las que pueden resistirlos a ambos. Como movimientos de agua. Tiene varias opciones. Tienes caldar para quemar fuera del campo de niebla. Hidrobomba para pegar con gran poder. O agua lodosa en combates dobles. Ya que llega a golpear a ambos oponentes. Incluso torbellinos se ven individuales. Por el daño constante. E impedir el intercambio. Y por el lado del tipo Hada. Tiene fuerza lunar por su gran poder. Brillo mágico para dobles. O beso drenaje. Para poder aguantar más robando vida. Y tiene otras coberturas. Como rayo de hielo. Y herbalazo. Y bola sombra. No se utilizan tanto estas. A lo mucho se utiliza con rayo de hielo. O viento hielo. Para bajar la velocidad en dobles. Porque como dije anteriormente. La mezcla de agua y Hada. Cubren todo muy bien. Lo que si lleva a Tapufini. Son movimientos más de apoyo. O de estadísticas. Como despejar en individuales. Para remover las trampas. O paz mental. Para subir sus ataques y defensas especiales. Y arrasar con todo. También se le ve con furia natural. Un movimiento que baja siempre la mitad. De los puntos de salud que tiene el Pokémon actualmente. Especialmente bueno para lidiar contra Pokémon defensivos. Oh y por poco falta mencionar. Que su campo de niebla impide cambios de estado. Así que apoya de maravilla a los aliados. Que sufran mucho de la parálisis o quemaduras. Tapufini desde la séptima generación. Ha sido un Pokémon de tope de uso. No importa si es en dobles o individuales. Y en esta octava generación. No es la excepción. Afla quedó un poco en dobles. Gracias a que su icón. Ahorita se está utilizando mucho. En los formatos recientes. Pero igual unas temporadas pasadas. Fue el Pokémon de agua por excelencia. Y posiblemente el mejor tipo agua. De todos estos tiempos. Bien merecida. Se lleva su medalla de oro. Tapufini. Bueno chicos. Esto fue todo por el momento. Díganme en los comentarios. Si les interesa un video similar. Con los nuevos Pokémon de Galar. Aunque solo sería cubrirlos en la octava generación. Ya que para la novena. Parece que tendremos que esperar un poco más de tiempo. Nos estamos viendo en otros videos. Sayonara.